Hola a todos, bienvenidos al canal. Después de un par de semanas con un montón de nevada y frío, es el primer día que veo el sol, así que vamos a aprovechar, aquí hay un río que desemboca en el mar, vamos a buscar en principio lubinas y a ver si hubiera alguna anjoba y os voy contando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.